Te molesta si te hablo de mi amor y me pides por favor olvide el tema y que cambie la letra de mis canciones y tu nombre quite ya de aquel poema Te molesta, aguanta por favor, te lo juro estoy a punto de olvidarte Solo falta un millón de primaveras, unos cuantos siglos solo he de adorarte Solo falta un millón de primaveras, después de eso ya no vuelvo a molestarte Oh no, no volveré a cantarte, si te molesta, si te molesta Te molesta el perro que ladró de alegría anunciando tu llegada Y me dices que ese perro está loco que le ladra a la persona equivocada Yo te digo por favor aguanta un poco, ten paciencia no le des otra pedrada Solo falta un millón de primaveras, unos cuantos siglos solo he de adorarte Solo falta un millón de primaveras, después de eso ya no vuelvo a molestarte Oh no, no volveré a cantarte, si te molesta, si te molesta, si te molesta, si te molesta Estas son las mañanillas que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí Despierta mi bien despierta, mira que ya amaneció Ya los pajaritos cantan, la luna ya se metió Que linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste El día en que tú naciste, nacieron todas las flores En la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levántate de mañana, mira que ya amaneció Si yo pudiera bajarte las estrellas y un lucero Para poder demostrarte lo mucho que yo te quiero Con jazmines y flores, este día quiero adornar Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar ¡Vale! 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 ¡ Perdóname por dejarte Pero no te quiero como yo pensaba Adiós Patsy 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 Faltaste a la promesa de adorarnos Me hundiste en el olvido por creer Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor No quiero que regreses nunca Prefiero la derrota entre mis manos Si ayer tu nombre tanto pronuncié Hoy mírame rompiéndome los labios Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar Por tu maldito amor 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 Sería porque jamás lo traicionaron Me dijo, yo soy uno de los seres Que más ha soportado los fracasos Y siempre me dejaron las mujeres Llorando y con el alma hecha a pedazos Mas nunca les reprocho mis heridas Se tiene que sufrir cuando se aman Las horas más hermosas de mi vida Las he pasado al lado de una dama Pudiéramos morir en las cantinas Y nunca lograríamos olvidarlas Mujeres o mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres o mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas A mí me hizo los mandados Los golpes que a mí me dio Se los cobré a sus paisanos Por Mexicali yo entré Y San Luis Río Colorado Todas las líneas crucé De contrabando y mojado Pero jamás me rajé Y viven ni al otro lado Conozco todas las líneas Conozco todas las líneas Caminos, ríos y canales Desde Tijuana a Reynosa De Matamoros a Juárez De Piedras Negras al Paso Y de Agua Apriesta a Nogales La migra a mí me agarró Trescientas veces digamos Pero jamás me domó A mí me hizo los mandados Los golpes que a mí me dio Se los cobré a sus paisanos Por presumir Por presumir a mis amigos les conté Que en el amor ninguna pena me aniquila Que pa' probarles de tus besos me olvidé Y me bastaron unos tragos de tequila Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar Que es lo que ha sido de tu vida Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Y hay Martín No cabe duda que también de dolor se canta Cuando llorar no se puede Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar Que es lo que es lo que ha sido de tu vida Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Que es lo que ha sido de tu vida No queda más que confesar No queda más que confesar El final se acerca ya Lo esperaré serenamente Ya ven, yo he sido así Se los diré sinceramente Vi la inmensidad Sin conocer camas fronteras Jugué sin descansar Jamás viví un amor Que para mí Fara importante Correré Solo una flor Y lo mejor De cada instante Viajé Y disfruté No sé si más Que otro cualquiera Si bien Todo esto fue Ay, no me llora Tal vez lloré O tal vez reí Tal vez gané O tal vez perdí Ahora sé Que fui feliz Que si lloré También amé Voy a seguir Hasta el final A mi manera Que era ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Alex! ¡Gracias, Alex! Quizás también dudé cuando yo más me divertía quizás yo desprecié aquello que tanto quería hoy sé que firme fui y que prometé ser como era y así logré vivir a mi manera porque sabrás que un hombre al fin conocerás por su vivir no hay por qué hablar ni qué decir ni recordar ni qué fingir puedo seguir puedo seguir hasta el final a mi manera a mi manera que no ni 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 que no no ni ni ¡Ey! Gracias. 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 함". Te mire, estabas tan bonita, tan sensual Te imaginé ajena y me hizo mal ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, ay, qué dolor! Qué tarde comprendí Contigo tenía todo y lo perdí Te miré Con tu melena al viento Y tu mirar Al ras de tu escote, tu lunar ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, ay, qué dolor! Hoy muero de pensar Que no voy a ser yo el que vas a amar Estos celos me hacen daño Me enloquecen Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí Sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Te miré Te miré El llanto que rodó El llanto que rodó Surgió una esperanza Enloquece 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 Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor Lo peor es que muy tarde Lo peor es que muy tarde comprendí Enloquece 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 Con jazmin Con jazmines Y flores Este día Quiero adornar Hoy por ser Día de tu santo Te venimos a cantar Gracias. 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 Perdóname por dejarte, pero no te quiero como yo pensaba. Adiós. Pachi. Gracias. El día que te encontré me enamoré. Tú sabes que yo nunca lo he negado. Con saña me lograste enloquecer. Y yo caí en tu trampa ilusionado. De pronto todo aquello se acabó. Faltaste a la promesa de adorarnos. Me hundiste en el olvido por creer que a ti no llegarían jamás los años. Por tu maldito amor. No puedo terminar con tantas penas. Quisiera reventarme hasta las venas. Por tu maldito amor. 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 No logro acomodar mis sentimientos. Y el alma se me sigue consumiendo. Por tu maldito amor. Por tu maldito amor. Por tu maldito amor. Mi amor. Por tu maldito amor. En amor. Novedere tu esfuerzo. Por tu maldito amor. Al Señor de tu maldito amor. Número diamante o dagen. En el amor. No quiero que regreses nunca. No. Me quiero que te salga. Prefiero la derrota entre mis manos, si ayer tu nombre tanto pronuncié. Hoy mírame rompiéndome los labios, por tu maldito amor. No puedo terminar con tantas penas, quisiera reventarme hasta las venas, por tu maldito amor. Por tu maldito amor, por tu maldito amor. No logro acomodar mis sentimientos, y el alma se me sigue consumiendo. Por tu maldito amor, por tu maldito amor, por tu maldito amor. Por tu maldito amor, por tu maldito amor. Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas. Pidieron que cantaran mis canciones, y yo canté unas dos en contra de ellas. De pronto que se acerca un caballero, su pelo ya pintaba algunas canas. Me dijo, le suplico compañero, que no hable en mi presencia de las damas. Le dije que nosotros simplemente, hablamos de lo mal que nos pagaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Me dijo, yo soy uno de los seres, que más ha soportado. Los fracasos, y siempre me dejaron las mujeres, llorando y con el alma hecha a pedazos. Más nunca les reprocho mis heridas, se tiene que sufrir cuando se aman. Las horas más hermosas de mi vida, las he pasado al lado de una dama. Pudiéramos morir en las cantinas, y nunca lograríamos olvidar las mujeres, o mujeres tan divinas. No queda otro camino que adorarlas. Y preguntar qué es lo que ha sido de tu vida. Acá entre nosotros siempre te voy a recordar, y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar. Que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida. Y ay Martín, no cabe duda que también de dolor se canta, cuanto llorar no se puede. Acá entre nosotros, quiero que sepas la verdad. No te voy a recordar, no te he dejado de adorar, no te he dejado de adorar. Allá en mi triste soledad, me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar, qué es lo que ha sido de tu vida. Acá entre nosotros siempre te voy a recordar, y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar. Que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida. Conte tú. Ahora tecida. El final se acerca ya, lo esperaré serenamente Ya ven, yo he sido así, se los diré sinceramente Vi la inmensidad sin conocer, jamás fronteras Jugué sin descansar, jamás viví un amor Que para mí, era importante Corté, solo una flor Y lo mejor, de cada instante Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera Si bien, todo esto fue, ay, no era Tal vez lloré, o tal vez reí, tal vez gané, o tal vez pedí Ahora sé, que fui feliz Que si lloré, también amé Voy a seguir, hasta el final Amén, amén, amén 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 Quizá yo desprecié aquello que tanto quería Hoy sé que firme fui y que prometé ser como era Y así logré vivir a mi manera Porque sabrás que un hombre al fin conocerás por su vivir No hay por qué hablar, ni qué decir, ni recordar, ni qué fingir Puedo seguir hasta el final A mi manera Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video